¿Cómo les va? Bienvenidos. En exclusiva van a ver hoy en este lunes en el show de Problema estos medicamentos, estos frascos, estas pastillas que recetaban en la clínica del llamado Dr. Mühlberger. Esto que ha conseguido la producción el día de hoy se los vamos a mostrar, vamos a conversar. Y les voy a decir algo, estos frascos todavía están sin abrir. La producción los consiguió y hoy los vamos a abrir en vivo con ustedes para que vean qué es lo que tenían adentro, qué es lo que les recetaba a sus pacientes, dónde se mandaba a elaborar esto que seguramente muchos de los que están afectados hoy denunciando a esta persona que está con prisión domiciliaria, bueno, con total impunidad los recetaba. Hoy van a conocer a los doctores del mal en la República Argentina. Bienvenido a todo el equipo, bienvenidos a todos, feliz convivio de semana. Y la quiero recibir a Claudia Krumms, que fue paciente del Dr. Mühlberger. Claudia, gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo te sentiste cuando salió a la luz toda esta denuncia, cuando lo detienen después del allanamiento al Dr. Mühlberger? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Dijiste al fin, se hace justicia? No. ¿O te sorprendiste también? Me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque es intocable, porque cuando yo quise hablar hace varios años atrás, me cerraron la puerta en todos los medios, yo tenía cámaras ocultas, que le hice a Paula Balay, donde Paula me mostraba las células madres que me estaban inyectando. ¿Paula Balay parte de su equipo? Paula Balay es la segunda jefa de la clínica. En ese momento era la segunda jefa. ¿Doctora ella? No, no sé. ¿Paula Balay era? Sí, es la esposa de Juan José Zanola. Ajá. Paula Balay. ¿Y vos sentías que estaba protegido, que todo, o sea, todo lo que vos tenías para denunciar? No, denunciar, yo nunca quise denunciar. ¿Por qué no? Simplemente, no, yo estaba yendo y la estaba pasando bárbaro, él me atendía muy bien. ¿Por qué fuiste? Para verme más femenina, más linda, mucha publicidad, Moria. O sea, viendo la Moria, tu referente era Mühlberger. Claro, entonces, tipo Cholula fui. ¿La conociste a Moria vos? Sí, qué onda. Sí, la vi varias veces. ¿Y quién te recomendó a Mühlberger? Solamente el testimonio de Moria Kazan diciendo que usted es el doctor de los famosos, el doctor de la medicina ortomolecular, la publicidad que hacía. ¿Eso fue lo que te llevó a vos a ir ahí? No, lo que me llevó a mí ahí es la persona que estaba conmigo en ese momento. ¿Tu pareja en ese momento? Mi pareja en ese momento. ¿Era amiga de él? Amigos, amigos. ¿Eran amigos? Empresarios, amigos, sí. Yo creí, nunca lo pude comprobar, pero yo creía que eran socios también. Pero no, cosas que se dijeron que era socio mi pareja de él. O sea, vos fuiste víctima no solamente de Mühlberger, sino también de tu pareja. No, no me siento víctima. Me sentí burlada. Pero es mucho más grave que burlada. Porque ahora con las denuncias que hay desde el viernes hasta ahora... Burlada. ...ha aumentado un montón. Ahora, ¿cuál era tu consulta? ¿Querías verte más linda, más femenina? Burlada, discriminada. Ok. Discriminada sobre todo. A ver, ¿qué te dio como tratamiento? Porque vos querías verte más linda, más femenina y ¿qué te decía? En principio me mandaron a hacer una serie de análisis de un instituto sobre la calle Marcelo T, que también muy caros. Una serie de estudios como, no sé, muchísimos. En un librito me los dieron, de los músculos, del corazón, de los riñones, de todos los órganos, para ver cuánto habían envejecido los órganos en el cuerpo. Cuando yo voy con todos los estudios, que me llaman directamente, que ya los tenían ellos. A los estudios me dicen, tenés 40 y no sé cuántos tenía en ese momento, pero tenés, en el organismo tenés 80 años. Estás envejecida 80 años. O sea, vos tenés 41 años, pero tus órganos se habían envejecido como de 80, una persona de 80. Sí, como de 80. Ellos te decían. Cuando te dijeron esto inicialmente, ¿tu sensación fue de creibilidad? Totalmente. O sea, siempre dije que eso que te estaban diciendo era lógico. Siempre. Es que no hay manera, te dicen una cosa así, vos como paciente, no como profesional, no tenés manera de comprobarlo, confías por la publicidad, por la infraestructura que se ve. ¿Cuánto tiempo vos estuviste yendo y cuándo empezaste a ver ciertas irregularidades y qué fue lo que te llamó la atención? Realmente estuve yendo más o menos seis meses. Mi mamá también estuvo haciéndose tratamientos que las llevé yo. Y ella se hacía quelaciones. Yo me hacía un poco más de cosas. Me hacía tratamientos con las máquinas. Y me hacía depilación láser. ¿Te inyectaba cosas? Sí, el suerito. El suerito y las células madres. Cada célula madre en ese momento, cada célula madre en ese momento, me las cobró 10 mil pesos, que era una ampollita, no hay ahí, una ampollita chiquitita. Y mientras que la chica me ponía la inyección, me decía, Don esto, no te va a doler nunca más la columna. ¿A vos te dolió la espalda? Perfecto. Totalmente me dolía porque yo patinaba en rollers y me caí. Y tengo una desviación en la columna y entonces esto también. Claudia, ¿vos siempre pagaste todos los tratamientos? Muchísimo pagué. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a pagar en un mes? 45. No, en un mes no, porque yo iba dos o tres veces al mes. ¿Y cuánto pagabas? Pagaba 16, 25, 24 y siempre me daban un tiquecito que decía Body Laser. Siempre me dieron un ticket que decía Body Laser. ¿Qué quiere decir eso? Es la empresa que estaba... No decía Clinic Mühlberger. No decía Clinic Mühlberger. La razón social era, ¿cómo era el nombre? El nombre Body Laser. Body Laser. O sea, ellos facturaban con una empresa que se llamaba Body Laser y no Clinic Mühlberger. No tenés la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, tomá, 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 consumí, consumí y nada más. No, no, no. No te dan la oportunidad de hacer preguntas. Inclusive las chicas que te están atendiendo en los gabinetes, cuando vos empezás a hablar, las pibas te van cortando, como para que vos no les puedas sacar información. Claudia, te hago una consulta. ¿Y en qué momento te dijeron que no eras una buena imagen para la clínica? La misma piba que me estaba depilando y después enojada me lo dijo Daniela Mühlberger, su hermana. Me dijo que me iba a hacer brujería. Me dijo que lo iba, sí, que me iba a hacer brujería. Porque aparte hay un tema acá, más allá de lo médico, es psicológico. Que me iba a estrellar en los medios, que iba a estrellar a mi pareja de ese momento. Esto que cuenta, ¿no? Esto que cuenta. La presión psicológica que ejerce con el objetivo final, uno entiende, de manipular, de consumir. Sos un triste travesti. ¿Quién te va a dar pelota? Me dijo. Denigrar. Eso es denigrar a la gente que no te va a confiar. Claudia, en el medio de este tratamiento y de todo lo que hacías, lo que consumías, ¿cuál fue el momento de quiebre o la inflexión en la que dijiste, no, esto es raro, esto no es medicina? Bueno, yo venía tomando, todas las mañanas me tenía que tomar como cinco líquidos diferentes. O sea, de esto tenías un montón, de estos fracitos que están acá. Varias, fracitas. Les digo algo, están sin abrirlos, vamos a abrir acá en vivo. Vamos a ver qué hay, qué pastillas son, porque el otro día escuchamos a un doctor que hasta denunciaba públicamente que había mezclas con squib, con chocolate. Digo, vamos a ver cómo son las pastillas, vamos a tener un médico acá que nos va a explicar en un ratito si lo que consumían, ¿para qué? Digo, depende del tratamiento, si estas pastillas están bien, están mal, porque de verdad, ya por solo ver estos frasquitos, no hay ninguna habilitación, como denunció la fiscal que investiga el caso de aprobación del ANMAT. Digo, que todo medicamento debe estar supervisado, son frascos que hasta tienen pegadas mal las etiquetas, lo van a ver en detalles en un ratito nada más. Pero si tienes suero el frasquito y tomas suero, ¿qué te va a hacer el suero? ¿Y las pastillas? Claro, no. ¿O te suenan ajenos estos frasquitos a vos o los tratamientos? Me suenan demasiado familiar. Claudia, yo te iba a preguntar, ¿cuándo te diste cuenta o sabías que estabas tomando orina de otras personas? No, ahí es donde yo me enojo, porque yo supuestamente estaba yendo a uno de los mejores lugares, inclusive cuando la primera vez que me ve Rubén, que se sorprendió porque vi un travesti de dos metros al frente de él, cuando abrió la puerta, le digo, sí, ¿qué tal? Hola, me dio la mano, bienvenida, me dio un beso, me agarró de las manos y me dijo, a partir de ahora sos una chica Mühlberger y vas a vivir no sé cuántos años, porque sabías que las chicas como vos mueren jóvenes. Me empezó a decir, lo mejor que hiciste en la vida fue haber venido a este lugar. Te hacen la cateta, te hacen la psicológica, te hacen la cabeza. Vos vas a ser la única que va a pasar los 80 años fácil, yo te lo digo, porque yo no soy médico, yo soy científico, me decía. Y tiene como una ira de loquito, porque tiene mucha personalidad. Ahora, ¿cómo se hace? Lo que te preguntas, Mika, o sea, vos llegaste a tomar orina, es una orinoterapia. Claro, yo sentía olor a pis en los frascos cuando los abría. Cuando vos abrías un frasquito, esto tenía olor a pis. Sí, el del tratamiento hormonal, tenía olor a pis. Yo le decía a mi marido, esto es pis, olé, que es pis. Me dice, no, ¿cómo te van a dar pis en un lugar así? No te va a salir tan caro. Es pis. Entonces voy. El doctor nunca te dijo que era pis. Nunca me dijo que era pis. Claro, porque existe la orinoterapia, pero vos podés aceptar hacerla o no. Sí, pero encima te tomás tu propio pis, pero no vas a tomar el pis de otro. No, este pis, inclusive me dijo Daniela Mjolberg. Es gracioso y es tristísimo. Sí, está bien. No era tu orina, no era tu orina. No, llamo por teléfono enojada, me atiende Paula, su secretaria personal, y me dice, venite para acá, que acá te lo vamos a explicar. Que no te explicaron nada, ¿no? No me explicaron a mí que me estaban dando pis. Yo no sé qué te están dando, me dijo Paula. Venite que acá Daniela te va a recibir y hablas con Daniela. ¿Y qué te dijo? Me recibe Daniela y me dice, ¿qué parte no entendiste? Claro que te estamos haciendo un tratamiento de orinoterapia. O sea, vos no pediste un tratamiento de feminización. Bueno, yo te voy a decir que las mujeres cuando dejan el periodo menstrual, las mujeres que pasan determinada edad, empiezan a producir hormonas que no despiden. Todas esas hormonas de la mujer están concentradas en el pis. Por eso es que a ustedes, las chicas trans, el tratamiento natural que se les puede hacer es el de orinoterapia. Dejame un segundo porque quiero ir al... Estamos en la puerta de la casa donde está detenido. Se está cumpliendo presión domiciliaria en este momento Rubén Milberga. Todavía he tenido la hora de irse. Bueno, vamos a comunicarnos con Viviana Toledo que está trabajando en el lugar para saber qué movimientos hay. Digo, pidió estar ahí porque está inmunodeprimido. Hace poco fue intervenido de un cáncer y por eso la justicia le da lugar. Bueno, ahí está. Un segundito. Vamos con Viviana. Viviana, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Estamos acá en Montevideo al 1300. En el cuarto piso de este edificio, él está solo. Está cumpliendo con la prisión domiciliaria. Pero miren lo que es, si nos corremos un poquitito, a un costado. Fíjense que está un efectivo de la policía de la ciudad custodiando. Está afuera y adentro, en el hall de aquí de este edificio. Recorre cada uno de los pisos y está así con custodia desde el día de ayer, que fue trasladado directamente de donde el sábado a la tarde declaró durante por lo menos cuatro horas. Y ahí determinaron que va a continuar detenido. Pero te voy a mostrar atrás, fíjate, lo que es cruzando la calle Montevideo, lo que él ve desde su balcón. Fíjense la vista que tiene, que es la Plaza Vicente López. Está a cuatro cuadras de la clínica, o sea que él salía de su casa y se iba caminando hacia la clínica. Y aquí los vecinos lo conocen, saben todos. Imagínate que están sorprendidos de estar conviviendo en este momento con el vecino que está preso, que está detenido. Y que tendrá que declarar, por supuesto. Lo que está haciendo en este momento la justicia es investigar absolutamente todo. Los archivos, los elementos que se llevaron, los materiales que se llevaron. Y van también a pasar testigos. Testigos no solamente clientes, pacientes, sino también empleados. Y hasta la expareja de él, que ya no están juntos, que también quería participar o por lo menos hablar con la fiscal como testigo. Nosotros tengamos en cuenta que el sábado estuvo declarando por más de cuatro horas. Estuvo declarando por más de cuatro horas. Y escuchando el testimonio de la fiscal que interviene en este caso, decía que el nivel de contradicciones que tenía era impresionante. O sea, no podía justificar absolutamente nada. Y les voy a dar un dato de esa declaración para que presten atención. En un momento le preguntan a él sobre el famoso cartel que tenía en la recepción de su clínica. Imagen conoce ese cartel que estamos viendo ahí en pantalla. Que decía, tenemos la fórmula del COVID-19. ¿Saben lo que dijo? La verdad que yo entraba y nunca me di cuenta. Y seguramente mis empleados lo pusieron, pero yo no sabía que eso estaba ahí. Se quería lavar las manos. Lo que hay que hacer. Hoy por hoy hay que lavarse mucho las manos. Pero demasiado. Digo, me pregunto si le harán una pericia psicológica como hablaba José el otro día. Todo va a ser. Todo van a ser. Hay que esperar a ver también qué dice la fiscal en el día de hoy. Porque tener a un tipo que te está declarando durante cuatro horas, no reconocer si había una médica más o no, si había alguien ahí en esa clínica. La responsabilidad siempre era de otro. Siempre era otro. Nunca decía que había sido él. Viviana, en un ratito volvemos con vos, ¿sí? En un ratito volvemos con vos ahí a la propiedad del doctor Milberger. Estamos trabajando en vivo con todo el equipo en este momento. Y van a escuchar un montón de testimonios acá en vivo.